... ... Quisieron para mi... ... un cuarto de tambor... ... un cuarto de playa... Corrientes... ...3, 4, 8... Según los discos del sol, no hay conteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Y siento que tú sumo a pleno, ya no eres peradictorador. Onde el sol de mi pecho, donde mi troma me llora, viejos tangos de mi flor, un gato de porcelana, pa' que no mangue al amor. Y mi toro a mediano, que son mi pelado, a mediano de los huesos, a mediano de los dos. Y mi toro a mediano, que son mi pelado, a mediano de los huesos, a mediano de los huesos, a mediano de los huesos, a mediano de los huesos. Gracias. 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 Gracias.